¿Cuáles fueron los elementos que presentó ante la PGR para aprobar estos dichos? En el estado de Zacatecas y bajo varios meses de investigación, hemos detectado una corrupción donde se involucra con una red muy amplia de empresas, al exgobernador Miguel Alonso Reyes con una directora de empresas que se dedican presuntamente al lavado de dinero, a la simulación de operaciones y bueno, a la venta de facturas. Entonces son empresas que no existen, que no dan los servicios para los cuales son contratadas. Sí, así es. ¿Es un poco en el estilo de lo que hizo Animal Político, es decir, con el tema de Veracruz? Sí, y con el tema de Veracruz, el mismo modus operandi, digo yo, con esta investigación detectamos y documentamos que el exgobernador Miguel Alonso desvió más de 300 millones de pesos con 24 empresas fantasmas. Salturaban obras en comunidades más alejadas y pobres de Zacatecas, obras que jamás se realizaron. ¿Hay algún ejemplo que me puedas dar, Soledad? ¿Algún ejemplo? Bueno, se dedicaron estas empresas a dar mantenimiento a caminos rurales y nosotros nos acudimos a verificar físicamente y no encontramos estas obras. O sea, por ejemplo, para ponerlo más preciso. Hay evidencia de que se llegaran a cabo en varias comunidades, te digo, más alejadas de los municipios de Zacatecas. Entonces, por ejemplo, para aterrizarlo en un ejemplo concreto, sería, venía asignado un recurso para mantenimiento del trayecto entre tal y tal comunidad. No sé si te acuerdas de alguno. ¿Entre qué comunidades? Bueno. O sea, es que son de todo el Estado, no tengo... Está bien. No, no, era nada más para aterrizarlo sobre un caso concreto. Estamos hablando de más de 100 obras y no tengo en específico de la información. Bueno, y entonces sería entre tal trayecto y tal trayecto, se destinaron tal cantidad de dinero. Ese dinero sí salió, sin embargo, no se hizo el trabajo. No se hizo el trabajo. Tenemos, te digo, supervisamos físicamente y no se encuentra que se hayan realizado, ya no hay evidencia. No están las empresas en los domicilios donde estaban aquí señalados y nadie conoce. De esas empresas únicamente, las empresas utilizadas por Miguel Alonso formaban parte de los listados provisionales y definitivos que emiten empresas que están involucradas en la facturación de operaciones simuladas. Bueno, nosotros tenemos aquí, nada más tenemos aquí una carta que mandó Miguel Alonso Reyes al periódico Reforma, que es donde salió la información. A ver, bueno, ¿sigues con nosotros o estás...? Sí, no, adelante. Vaya. Bueno, entonces, esta carta que mandó Miguel Alonso Reyes dice, en relación a la nota publicada, durante mi administración la presencia de los órganos de fiscalización tanto del Estado como de la Federación revisaron con todo detalle las operaciones realizadas. De acuerdo con sus informes de resultados, cuyo contenido es público, no hay observación alguna relacionada con la prestación de servicios inexistentes. Lamentablemente dice, se trata de otro ataque político en el marco del triunfo electoral del pasado domingo, en donde la candidata del PRI a la presidencia municipal resultó ganadora. No olvidar que la denunciante es precisamente a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le retiró la constancia de mayoría por haber realizado actos anticipados de campaña. No es la primera vez que ese grupo político intenta denostarme sin resultado alguno. Esta es la reacción de Miguel Alonso Reyes. ¿Ustedes van a dar a conocer esta información, más allá de que la hayan entregado a la autoridad? ¿Lo van a hacer del dominio público? ¿Bueno? Sí, bueno, yo traje la denuncia, tengo las pruebas, las voy a subir a redes y esperamos que las instituciones hagan su trabajo. Sí, sí, pero ¿las vas a subir a redes cuándo, Soledad? Ya, ya se subió la denuncia, el paquetil. ¿En dónde se puede ver? ¿En qué sitio se puede ver? ¿Cuál es el sitio que se puede ver? ¿Bueno? En mi página de Facebook, Denise. Bueno, en la página de Facebook, muy bien. Soledad, Lueva. Te agradezco mucho, Soledad, gracias.